Míralas, ¿cuántos dulces agarraron mis hijas? Muchas ¿Sofi no vas a ver el video? No, no me gusta mi escuela ¿Sofi, cómo te fue con los candies? ¿Agras muchos candies? ¿Sí o no? ¿Quién agarró todos sus candies? Mira, ¿sofi? ¡Romi! Mira, un cupcake de... A mí me gustan estas Mira, mamá ¿Vací a esas hijas? A ver qué tienen ¡Vacíenlos! ¡Vamos a apartar como todo lo que es chocolate! ¡No! ¿Estás comiendo, hija? ¿Segura que algo divertido hay que apartar los dulces? ¡Hija! Las letras que dicen en las noticias que parecen que son... ¡Nunca los secas! ¡Nunca los secas! ¡Y ahora sí vas a checarlos que no tengan marihuana! ¡No! ¡No sopan! ¿Cómo quieres hacer eso? ¡Si hubieran sido bien! Mira, está bien ¿Están contentas? ¿Cómo fue? ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Romi! ¡Y la Romi agarró luces! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién dijo? La Yare ¿Si? ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Romi! ¡Mira! 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 ¿Y cómo le hacían para que les dieran? ¡Chico treats! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cómo le hacían para que te dieran dulces? ¡Chico treats! ¡Kiki treats! ¿Cómo? ¡Chico treats! Tiki Tui Muchos kentis hijas Mira Esa es, me gustan a mi Esa es quien es? Mira Esa Es mía Esa es mía Esa es mía Esa es mía Hasta donde se agarraban? Si? Muchísimas Buenas noches Este es el primer salón de la Sofía se agarraban No creas que cualquier dulce se agarraban? Esa es Esa es Es Snickers también Que son hijas? Esos son los que son chocolates Es grande Es muy grande Es como No se que son No se que son No se que son muy lindos De eso Y una vez en mis mamas nos dieron unos de esos por dos rosas, en fresa, por dos de chocolate, como de gallitos de chocolate No se que son Para ver si saben como tóxico de lata La mesa llena casi de puros dulces Romy 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 ¿Qué vamos a hacer con tantos dulces, Lenas? ¿Qué vamos a hacer con tantos dulces? ¿Qué vamos a hacer con tantos dulces? ¿Vamos a regalar? ¿A quién le vamos a regalar dulces? Mi papi Y ese Yoko ¿A Yoko? Chaparrita Chaparrita, ¿a qué les decías? Dame dos dulces No, Yoko ya tiene muchos dulces en su casa Todos ya tienen dulces ¿Qué decías hija? Dame dos dulces ¿Cuántos decías? ¿Cuántos pedías? Sí que sí ¿Y cuántos dulces te daban? Muchos ¿Muchos, ah? Ahí nomás miren para que vean Te dan un quemón A ver, vamos a ver Estos son los favoritos de quién? ¿De Lacho? ¿Cómo se llama? De este Se llamaron... Como tienen pina por... Tienen como... Nuestro primo... De los hijos de Lacho ¿Cómo se llama este Kevin? Y el otro... Yair No, estos son los favoritos de Yair ¿Dónde están? ¿Sabes si irían? Yoko quería este ¿Cuáles son tus preferidos? Este ¿Cuáles son tus preferidos Sofi? Son Julieta ¿Quieres Kendi? ¿Quieres Kendi? ¿Quieres Kendi? A ver hija Mira todos Corazones latiendan ya muy dulces porque mira ¿Hola? ¿Te da pa? ¿Te da pa? Ajá Ahí quedó Ok Pues sí Como mayores suscríbanse Suscríbanse y denle un like ¿Cuánto crees que cuestan todos estos juntos en total si los compras? ¿Cuántos crees que cuestan todos estos juntos en total si los compras? ¿Saben? ¿Un chico? ¿100? Unos $30 No pa Más que $1 Más Como $100 y pico ¿Te da? Sí Porque cada uno es que te cuesta un $1 ¿Qué? Dos o tres ¿Si sabe? ¿Cómo estás comiendo las dos? Un... Un... ¿Estás comiendo mucho o sea? Yair ¿Puedes dar un... ¿Un veneno? ¿A la Sophie no le damos un dulce? ¿A la Romy? ¡Uy! ¡No! ¡A la que me gusta! ¡A la que me gusta! ¡Venga mija! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Eres no se me ha dejado ningún? ¡Mmm! ¿Te gusta? ¡Mmm! 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 No agarró ni uno, tu mamá ni se bajó No me bajé ¿Aquí es cuando suces agarrantes? Los últimos Ok, está quemando tu mamá Mira aquella Ángel se la comió de papel Dale, a ver la única Ahí quedó el video Adiós Para otro año, a ver qué agarramos Es el Chico Usted del 2000 A ver, todí 2021, que ya va a ser 2022 Ok, primeramente Dios que todo se viene Todos Que Dios nos cuide a todos Ya viene Navidad Ya viene Navidad Ahora sigo en Santa Sofi Ya va a ser el día de nuestros Muecitos Aquí los tenemos Unos aniversarios Unos aniversarios Unos aniversarios de modos también Mami Está Don Bello Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Se casaron Mis dos abuelitos Concha y Ramoncito Mi abuelita Lupe y mi abuelito Daniel También Estamos recortando Los Dioses los están cuidando ¿Verdad? Uh-huh Y ellos también los están cuidando Dios y ellos Hey Hay que ver, hija Sigan Está muy emocionada ¿Verdad? Pero sin miedo ¿Cuáles son los que agarró la sofi? ¿Cuáles agarró la sofi? ¿Cuáles agarró la sofi? ¿Cuáles agarró la sofi? ¿Todos? Son los programas de mi Hola a todos Y niñas de mi canal ¿Sabes? Le agarró muchas dulces La caloria ¿Verdad? ¿Verdad? Y aquí están Estas son mis muñitas Estas se llaman Ollas Y las otras se llaman Ollas Y estas se llaman sofi ¿Verdad? ¿Verdad? Y está muy contenta Porque ganó muchos candys Agarró muchos candys La sofi está bien volada Y la romy A ver A ver Romy A ver ¿Verdad? ¿Verdad? Romy Míralas 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 Hijo de la chungada ¿Verdad? Las fue muy bien Míralas sofi Nomás le hacemos dos pruebas Esto es el manito Y el guin Yo les ayudé ¿Verdad, hijas? Tiene dos Saber que sería esto Hay muchos dulces desconocidos ¿No? Que no conocemos Sí Y que están buenos Estos sí Están buenos Sí Hay dulces que ni me di cuenta Que garris están muy buenos ¿Ah, sí? Sí Este sabe que está bien Como este Como este Ah, eso es una hamburguesa Si lo hemos agarrado ¿Verdad? Fija Sí, puro Ahí quedó Despídense de la cámara No, no, no Y si se inscriban Si denle like Dice la de la cámara No, no Se inscriban Si denle like Ok Ok Ok, bebé Ok Let's try Try candy Let's try Let's try